Como ven amigos, aquí vamos bajando el cerro Aquí tenemos Chapala, Jalisco Aquí del cerro se divisa todo, 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 todo el pueblo Y como pueden ver, el lago de Chapala se divisa, el lago, el pueblo, todo, todo se divisa de aquí desde arriba Aquí estamos en la punta del cerro de Chapala, Jalisco Y pues, miren, aquí vamos bajando el cerro poco a poco Como les digo, poco a poco vamos bajando Miren el camino, está muy feo Ahí vamos nosotros, ahí vamos bajando, ahí vamos bajando Poco a poquito, arriba como está No hay ni escalones, ni nada, hay puras piedras Pero eso no, eso no me detiene para hacer los videos amigos, para todos ustedes De aquí hacemos otra toma De aquí se ve mejor Porque como les digo, ahorita vamos bajando Vamos bajando aquí por el cerro Y vamos viendo, miren, para estar camino Para que vean que no les he hecho mentiras Miren, amigos, aquí ya se ve más bonito Aquí ya se ve el malecón Se ve el templo Y ya se ve más cerquita es todo Porque ya, ya bajé más Como les digo, aquí es puro cerro ondeando Y pues, vamos poco a poco bajando Miren, aquí está ondeando Para que vean que no les he hecho mentiras Pues, vengo bajando, puro cerro aquí Y como pueden ver, pues Ahí vamos, ahí vamos poco a poquito Poco a poquito se llega lejos ¿Qué les parece? Pues, aquí por mi camino donde voy caminando También hay de estas bugandilias También hay de estas bugandilias Aquí ya no está tan feo, pero Pero no me crees que esté un sentonazo Me di, ya venía de bajada En fin, pero miren, ahí vamos llegando Ahí vamos llegando Ahí vamos llegando Pénjamo poco a poco Aquí ya hay escaloncitos Ya llegamos acá hasta el pueblo Miren, ahí están las escalones ¿Cuáles escalones? Pues no hay puro camino Hasta allá donde andaba Bueno, pero lo bueno Está que ya Ya lo logramos amigos Poco a poquito Aquí ya bajamos Ya vamos llegando al pueblo Ahora sí Aquí ya está